Muchísimas gracias, presidenta. Buen otra presentación la dirijo a las y los mexicanos. Hemos visto cómo en esta discusión hay oídos sordos y una simulación total de las legisladoras y legisladores de la mayoría, quienes en su show vienen a presentar reservas que retiran de inmediato, porque no están buscando un debate, sino en sostener una mentira que no porque sea dicha mil veces va a ser una realidad. Esta iniciativa, este dictamen que hoy estamos votando, tiene dos consecuencias fundamentales. Primero, la quema de combustible, energía sucia, daño a la salud de las y los mexicanos. Ya el diputado Justino Riaga hizo una exposición muy clara del daño que está provocando este tipo de combustibles fósiles en la refinería de Salamanca. Es lamentable que el gobierno federal juegue de esta manera con la salud de las y los mexicanos al aferrarse a tener energías sucias. Está bien que el presidente López Obrador se haya quedado en los setentas, pero no es posible que quiera seguir produciendo energía conforme aquellos años. Esto es lamentable. Y segundo, además de la afectación a la salud, está provocando una afectación grave al ambiente. La quema de estos combustibles fósiles, además de dañar a las mexicanas y los mexicanos, daña de manera muy grave el ambiente. Y esto vulnera el derecho humano que tenemos las y los mexicanos a la salud y a un medio ambiente sano. Esto es lo que están haciendo desde el gobierno de la República con esta iniciativa preferente. Y esta vulneración al derecho a la salud y al medio ambiente sano la están hoy materializando las y los diputados de Mónica. Yo no tengo esperanza en que ellos entiendan, porque no tienen derecho de entender. Ellos tienen el derecho de obedecer lo que el presidente de la República les manda. Un presidente que se quedó anclado en los años setentas, cuando la energía se producía de manera muy diversa. Hoy hay muchos avances que nos permiten tener energías limpias y que hoy el gobierno federal y esta mal llamada cuatrote están mandando a la basura. Están mandando a la basura el derecho a la salud y están mandando a la basura el derecho al medio ambiente sano. No espero nada más de Morena y de esta cuatrote. Eso es lo que son. Eso es lo que nos están dando los mexicanos. La violación a nuestros derechos a la salud y al medio ambiente sano. Es cuanto, presidente.